La dama Sofía Ruiz Rodríguez tiene 12 años y tiene que ser operada de urgencia. Siempre decimos que a la hora de ser solidarios los mendocinos han demostrado serlo y ayudar a las personas que lo necesitan, también es lo bueno de los medios de comunicación. Así que les vamos a contar rápidamente quién es Sofía, qué necesita y por qué tiene que ser operada. Ella, la están viendo en pantalla, tendría que ser operada en el Hospital Noti, pero los médicos que la tendrían que operar no se encuentran en el país. Entonces su doctor le ha pedido que sea en el Hospital Español. La hora social de Sofía le estaría cubriendo solamente el 70% de la operación. Estarían faltando unos 100.000 pesos para poder concretar la cirugía. Sofía fue diagnosticada con escoliosis idiopática progresiva. Todo empezó en octubre del 2020 cuando Claudio y Cintia, papás de Sofía, le llevaron un control de rutina, que es lo que hay que hacer con los chicos siempre, siempre. Hay que llevarlos a los controles que necesitan y le pidieron un espinograma. El traumatólogo indicó en ese momento que su columna tenía una curvatura de 23 grados, por lo que se trataba de una escoliosis leve hasta el momento. A pesar de eso, les dijo que a los 6 años tenían que volver a repetir el examen. Volvieron a los 6 meses, que fue en mayo de este año, fueron al control. Le hicieron el mismo estudio, habían pasado solamente 6 meses y tenía una curva ya de 43 grados. En 6 meses había aumentado el doble totalmente, muchísimo. Había aumentado 20 grados su curva y los derivaron a un especialista pediátrico de columna, le evaluaron, le hicieron las resonancias, otros estudios y diagnosticaron que tenía esto, escoliosis idiopática progresiva. En julio la curva aumentó 4 grados más y ahora está en 47 grados, o sea que la curva de Sofía va aumentando. El médico les explicó a los papás que esta condición Sofía la tiene desde el nacimiento, pero que comienza a notarse con el paso del tiempo y a medida que crece. Por eso le pidieron que rápidamente necesitaba operarse. La cirugía la habían programado para el 2 de septiembre, pero por falta de dinero y porque los papás no llegaron, Sofía no se pudo operar, por eso que la han postergado ahora para que sea en octubre. Sofía, el 16 de septiembre va a cumplir 13 años, sería muy lindo poder darle este regalo a la noticia de que se pudo juntar la plata para que ella pueda realizarse la operación. Ella está bien, tiene dolores de espalda, contaba la mamá, dolores de cadera, pero lo que lo ayuda mucho a Sofía desde los 6 años es la danza clásica. Ella baila y eso ayuda a que el dolor no sea tan fuerte, así que si podés con muy poquito ayudar a los papás de Sofía y a Sofía para que se pueda operar, para que no se siga postergando la operación, ahí estamos compartiendo los datos que pueden ayudar a Cintia Rodríguez, que es la mamá con el CBU, o si no también, si querés rápidamente te doy el celular de la mamá de Sofía y lo anotás para que te puedas poner en contacto con ella, es 261-361-4488, te lo vuelvo a repetir bien despacito para que lo puedas anotar, 261-361-4488, ella es Cintia, la mamá de Sofía, para que podamos, mira ahí tenés toda la cuenta del banco, de Mercado Pago, para que la puedas, mira ahí está también el número de teléfono de la mamá y el papá, para poder ayudar a Sofía, un llamado a la solidaridad, es muy importante en los medios de comunicación en este momento para poder ayudar, seguramente hay muchas personas que necesitan distintas cirugías para poder salir adelante, hoy es el caso de Sofía y cuentan siempre con este programa para poder difundir y para poder ayudarlos porque los mendocinos han demostrado ser muy solidarios.